Nos hemos venido a Castillo del Porma, estamos en Frontera Celta... ...Frontera Celta es un espacio de divertimento, de ocio, de aventura... ...y todo esto viene porque nos hemos encontrado aquí... ...después de haber visitado un montón de sitios similares a este... ...que este cumple unas normas de seguridad tan especiales... ...que estamos viendo a los clientes por ahí funcionando... ...y simplemente les están observando porque no hace falta que les acompañe ni nada... ...hay un hombre, hay una mujer, hay un niño, quiere decir que todas las edades... ...todas las condiciones de cada persona no nos importa... ...llevan un método de seguridad, en estos sitios el método de seguridad... ...siempre suele ser el doble mosquetón, pero puede ser que al cambiar de un... ...de un tramo a otro se nos olvide pasar el doble mosquetón... ...y para eso crearon este otro sistema... ...en el cual no te permite sacarlo nada más que por ciertos temas... ...y tienes que tener muy en cuenta por dónde meterlo, por dónde sacarlo... ...pero aquí han rizado el rizo y aquí han conseguido un sistema... ...que desde el principio del recorrido hasta el final... ...van enganchados y pueden pasar los tramos de los árboles... ...de un sitio para otro... ...sin soltarse nunca del cable, no se tiene que molestar para nada... ...por dónde va el cable, porque todo... ...está continuamente... ...atado y bien atado... ...vamos a hablar con Chisco... ...que le tenemos no sé dónde... ...pero ahora mismo nos va a contar qué es lo que se hace aquí... ...pero Chisco, ¿qué haces ahí arriba? ¿no te piensas tirar o qué? ¡Hombre! ¿qué tal? Baja para aquí... ...ya voy, ya voy, que me lo tengo que pensar, que no es fácil... ...aunque me he tirado ya muchas veces... ...pero esto es como si fuera la primera... ...cada vez que me he tirado me lo tengo que pensar... ...venga va, una... ...dos... ...y tres... ...estamos con Chisco... ...hemos dejado a tu padre Nacho ahí un poquito en la retaguardia... ...observando a ver si lo hacemos bien o no... ...y ya nos ha estado explicando el tema de los sistemas de enganche... ...del clásico mosquetón que se ha estado utilizando y se sigue utilizando... ...algo tan sumamente seguro como el que habéis adoptado... ...que no sé cómo se llama... ...exacto, nuestro sistema es un sistema de línea de vida continuo... ...entonces siempre estás en la misma línea, atrapado... ...y es una combinación de diferentes sistemas... ...donde esta empresa Canopeo se llama, que es una empresa suiza... ...ha diseñado este sistema que une un AC que va siempre por la línea de vida... ...integrado con la polea que es la que te permite deslizarte por las tirolinas. Me ha comentado tu padre, sois de aquí... ...y siempre pues tu padre decía que siempre le habían gustado los árboles, los animales y no sé qué... ...y un día os habéis decidido a poner unas piraguas, luego nada más tenéis que hacer paintball... ...y luego el circuito. De hecho es lo que más, yo creo que es lo que más nos gusta... ...y nos hemos ido transmitiendo entre toda la familia el deporte, la naturaleza... ...y entonces hacer estas actividades e intentar transmitir eso también a la gente... ...que vengan aquí y encima haciéndose lo que se lo pasen bien... ...y haciendo actividad física en la naturaleza es muy bonito. Oye, hablando de eso de actividad física, ¿qué condiciones tiene que reunir una persona... ...que venga a hacer este circuito? Que no sea uno de siñón bol, sino de un poquito que se mueva. Sí, que se mueva. A ver, te lleva a sorpresas, porque a veces ves gente que dices... ...uy, este hombre le ves un poco así patoso de lejos y luego es el que mejor lo hace... ...y al revés, viene gente deportista y de repente pues se quedan bloqueados. Pero bueno, lo primero es tener ganas, tener ganas de pasarlo bien y nosotros los monitores... ...nos encargamos de guiar al cliente, de que vaya seguro, de transmitirle confianza... ...y de que se lo pase bien. Oye, aquí nos encontramos con el circuito, arranca aquí de cero, empieza por este cable que hay aquí... ...eso es. Y ya empieza maderas, va subiendo todo el tema y que nos encontramos en todo el circuito, aparte de las maderas. Esto es una pequeña introducción donde yo a la persona que viene a hacer el circuito... ...le veo y le pongo un poco a prueba, aprovecho para explicarle las normas, los puntos importantes... ...y van empezando a ganar altura antes de llegar a la tirolina grande, que es la primera y es la más larga. Por el medio nos encontramos también algún puente, alguna... Hay obstáculos, hay pasarelas, hay un puente que se tambalea, hay más que una sorpresa. Y lo bueno es que la gente desafía su miedo a la altura y después, cuando completan el circuito, están muy contentos y satisfechos. Frontera Celta, ¿cómo puedo venir aquí a contratar y decir, puedo venir por individual, en grupo, cómo tengo que venir aquí? Bueno, lo importante es decidir la fecha que vosotros queréis venir, aproximadamente, y llamarnos, contactarnos... Hay que hacer una reserva para que nosotros podamos reservar y preparar los monitores y nada, cualquier época del año, salvo cuando hay temporales... Cuando hay mal tiempo y nada, bajo reserva, esto está abierto durante todo el año. Nosotros además nos gusta darle al cliente lo que quiere, ¿no? Entonces hay clientes, pues eso, desde familias que vienen más relax y a pasar el día, hasta colegios, despedidas, grupos de amigos... Cumpleaños, entonces adaptamos la actividad para ellos. Oye, todo el tema de Pine Valley y todo eso, vosotros ofrecéis todo el equipamiento. La gente puede venir como vengo yo y aquí tenemos el mono, las pistolas, el aire comprimido, todo. Correcto, correcto. Nosotros además estamos apostando por la calidad, entonces queremos darle al cliente el mejor equipamiento, ofrecerle la mayor seguridad, explicarle bien. Invertimos mucho en preparar a los monitores para que les explique los detalles, para que el protocolo y el guión de juegos lo cumplan. Y ya te digo, en el caso del Paymal, por ejemplo, les vestimos de arriba abajo con protecciones, con la máscara, las mejores armas, que son marcadoras de Paymal. Las adaptamos en función de las edades, tienen diferentes potencias y es un juego muy estratégico. No es tanto de guerra, sino es muy estratégico este juego. Bueno, pues esto es un descubrimiento súper importante. Estamos en Castillo del Porma, estamos en Frontera Celta, con Chisco, con Nacho. Esto es impresionante, les falta a ustedes venir a conocerlo porque es una auténtica pasada, diversión y naturaleza. Bueno, pues estamos en un sitio muy especial y con una persona de toda confianza, conocido por todos ustedes, Pablo. Pablo, Roberto, que ya hemos estado, hemos tenido ocasión de charlar de tu empresa, de tu actividad, de todo lo que nos incumbe. Pero queremos hablar de los proyectos. Bueno, pues, hace poco hemos hablado de qué ha pasado con Robert Asesores, que se ha convertido en RBH Global, que es la expansión. Pero ahora estamos en algo más, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito qué es ese algo más. Bueno, pues estamos en un proyecto, como bien decías, de expansión, de crecimiento, pero no solamente a nivel de crecimiento fuera de la provincia de León, sino que vamos a inaugurar unas nuevas oficinas, unas nuevas oficinas con un concepto de excelencia, con un concepto basado, unas oficinas que son para el cliente, en donde va a haber una partida muy importante en innovación, donde vamos a generar nuevo empleo y donde lo que queremos es, pues, dar un salto de calidad hacia la prestación de servicios. Es un espacio que está pensado para el cliente, en pleno centro de la ciudad de León, un espacio que, además, pues, como estamos ahora mismo, tiene una zona al aire libre para disfrutar de ese, bueno, pues, de ese tiempo que se pase aquí, que no sea algo, pues, tan agobiante, tan preocupante. Sabemos que cuando la gente acude a nuestras oficinas, pues, necesita asesoramiento, pero también queremos que aprovechen el momento que disfruten y que se sosieguen un poco, que pasen un poco de tiempo en calma y olviden esos problemas diarios. Hemos estado hablando que la expansión ha llevado no solamente a expandiros dentro de vuestro ámbito de trabajo, no solamente es abogacía, sino también es fiscalidad, es tema laboral, pero vuestra expansión es a Valladolid, a Galicia, a Cataluña y por ahí sigue habiendo más y más apertura de RBH global. Pues sí, vamos a apostar muy fuerte por Castilla y León, tenemos un, estamos, nuestra central está aquí en León, tenemos un despacho muy importante en Valladolid, vamos a aperturar en Segovia e incluso desembarcaremos antes de final de año también en Cantabria. Estamos pensando en seguir creciendo, en seguir trayendo negocio para León y todo lo que podamos, pues, que vuelva para nuestra tierra y, sobre todo, algo que nos marcamos como algo estratégico, ¿no? Seguir generando empleo, seguir generando empleo de calidad, cada vez una empresa más profesional, poder ir dando el paso hacia un despacho que sigue compitiendo con los grandes de Madrid, pero sin olvidar que nosotros somos de aquí y queremos seguir siendo, estando aquí. ¿En qué momento estamos ahora, en pleno verano? ¿Qué es lo que hace RBH global? Bueno, para nosotros el verano es una época estratégica de mucha actividad, también de pensar en el curso que viene, yo creo que no hay que olvidar que hay momentos en los que hay que pensar también en el futuro, pero nosotros el mes de junio con las declaraciones de la renta, el mes de julio con la presentación de impuestos, de las cuentas anuales, es un mes intenso. Estamos en jornada de verano, pero al final le dedicamos mucho tiempo a atender a nuestros clientes porque para ellos también es una época importante, es una época de presentación de cuentas, de revisiones por parte de la agencia tributaria, de inspecciones, de un seguimiento muy cercano a las empresas y por eso nosotros tenemos que dar este 100% para estar cercano a las empresas y poder ayudar. En esta época del año estamos con cambios, estamos cerrando el primer semestre, empezando el segundo. ¿En este momento qué está RBH global? Bueno, pues yo creo que como todas las empresas estamos en plena transformación digital, estamos apostando por la innovación, apostando por el expediente electrónico, eliminando papel, la sostenibilidad y sobre todo incorporando perfiles con un carácter muy profesional, más técnico, ampliando equipo y ampliando la manera de trabajar. Estamos pensando ya en el año 2022, en el año de la transformación digital, en el año de las ayudas europeas, del acercamiento a las empresas y sobre todo en ayudar a que la gente sea mucho más eficiente y podamos superar todos esta época tan compulsa que hemos vivido. Creemos que eso solo se va a conseguir apostando por la innovación, por la transformación digital y por un equipo cada día más profesional, un equipo cada día mejor en la parte de procesos y sobre todo en el asesoramiento y cercanía a los clientes. Eso todo va un poco ligado, unido a este recinto que estamos ahora, ¿no? Que esto es el futuro presente, ¿no? Todos estos cambios van unidos y esto, donde estamos ahora, es la zona de expansión de una nueva oficina abierta al público, ¿no? Sí, sí, una oficina abierta al público, en donde aunque también se va a generar empleo, está pensado en una oficina para el cliente, una oficina casi sin intervención humana, donde lo que va a primar precisamente es eso, la calidad y la innovación y el trato, la experiencia de cliente. Eso es lo que queremos que predomine por encima de todo y eso es lo que va a marcar un poco las señas de nuestro crecimiento a partir de ahora. Yo creo que esa transformación que estáis realizando vosotros, para vosotros mismos y incorporándola al cliente, también va a ser un punto de referencia para que el propio cliente aprenda qué es lo que tiene que hacer para que su empresa se ponga al día y se actualice y vaya con el ritmo de los tiempos, ¿no? Yo creo que nada mejor que predicar con el ejemplo, ¿no? Si evidentemente nosotros lo hemos hecho en carne propia, estamos disfrutando de la parte bonita de la transformación digital, la mejora en la eficiencia de procesos y eso lo que queremos trasladarlos, como bien dices, es a la PYME, a la pequeña y mediana empresa que está aquí en nuestra comunidad de Castilla y León y que con esta experiencia la podemos ayudar a crecer y a digitalizarse, que yo creo que es algo que va a ser fundamental y por el que además van a apostar todas las administraciones y que yo creo que en este año 2022 somos conscientes de que va a venir muchísimo dinero público que canalizado en buen sentido puede hacer que nuestras pequeñas y medianas empresas crezcan y se consoliden, que es nuestro objetivo. Pablo, muchas gracias por toda tu información, por todas tus presentaciones y por darnos ya la puerta abierta a que las empresas sepan dónde tienen su punto de referencia para estar debidamente asesoradas. RBH Global nos abre las puertas, ¿no? Sí. Y ahí está para ustedes. Pablo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hoy en Parafarmacia Barrio os vamos a presentar una nueva marca de cosmética antimanchas, Bella Aurora. Como podéis ver, hemos traído la versión original de Obrefuerza, que es una crema aclarante e iluminadora. Seguidamente vais a ver un nuevo pack que se llama Calma. Este pack contiene una crema de día iluminadora y una de noche reparadora y está especialmente formulado para esas pieles más sensibles. Es una crema calmante. Luego también tenemos Biodiez Forte, ¿vale? Es la crema de Bella Aurora antimanchas 100%. Y ahora mismo en verano tenemos una promoción muy especial que nos va a regalar su crema antimanchas con factor de protección 50. Tenemos la Biodiez Forte eléctigo, que es para manchas solares de origen solar o por edad. Y también tenemos el pack de melasma, que son para esas manchas de origen hormonal. Pero en especial os queremos hablar de una nueva crema que ha sacado nuestra gran marca, que se llama Repigment 12. Es una crema basada para tratar la hipopigmentación o el vitíligo. Esta crema tiene un componente que se llama Repigment 12, que lo que hace es anular una proteína llamada MIA. Esta proteína es la que hace que los melanocitos se rompan en nuestra capa basal y así se cree esa mancha blanca. Como complemento también tenemos Repigment Zoom, que son unas cremas antioxidantes. Que junto con esta crema que hemos comentado antes, por cierto con textura muy fluida, es el complemento perfecto para este tratamiento. Aparte también tenemos que exponernos al sol o en alguna cabina. Esta crema tiene un fácil manejo ya que se puede echar dos veces al día. Y las cápsulas, pues una al día sería también suficiente. Y es un tratamiento muy revolucionario e innovación en esta marca como es Bella Aurora. Y aquí en Parafarmacia Barrio ahora mismo tenemos una oferta especial y es que llevando la crema os regalamos las cápsulas. Así que venir a vernos y para más información estaremos encantados de ayudarles. En Parafarmacia Barrio, calle Vázquez de Mella, número 2. Bueno, pues aquí estamos en la taberna de Codón. Carlos, muy buena. Venimos aquí a verte, lógicamente a desayunar y a charlar un ratito contigo. Y luego venimos a hacer la compra aquí por el barrio. Hombre, pues tenéis que ir a Carrecería Miguelín. Ajá. Mejor de lo mejor. Pues vete preparándonos un poco el desayuno y venimos ahora y chavamos contigo. Chavamos un desayuno rico y ya estamos. Venga, hasta ahora. Miguel, buenos días. Buenos días. Estoy tomando café con Carlos y me dice, vete a ver a Miguel que se nos va de vacaciones y hay que hablar con él un rato. Y aquí venimos, a hablar un rato con Miguel. Muy bien. Carrecería Miguelín, estamos en la calle Rua de la Vega, número... 22. Número 22, que era como aquellos de ser artistas del 22-22. Bueno, oye Miguel, que yo te conozco de toda la vida, ¿cuántos años ya de carnicero? Pues 30 años de carnicero. 30 años. Pero fíjate, tú no te habías preparado para eso, de hecho habías estado trabajando en otra guerra diferente, ¿no? Sí, sí, completamente distinta. He estado haciendo otras cosas. Sí. He estado en las obras, he estado en un taller de ruedas. Sí, sí, sí. ¿Y cómo que acaba uno de actividades completamente diferentes, mecánicas, por llamarlo de alguna forma, a carnicero? Pues por las amistades. Un amigo mío tenía carnicerías y yo estaba todo el día con él, que era mi amigo, y bueno, lo sigue siendo, porque no tengamos relación, porque él ha hecho su vida, y yo la mía, pero bueno. Y nada, pues de ir por a buscarle a la carnicería, echarle una manina... ¿Para que acabara por un poco? Sí, sí, para salir de fiesta. Claro, claro, lógico. Y sí, sí, así empecé de carnicero, sin querer. Y sin querer... Sin querer de 30 años. Cosas de la vida. Tú has estado siempre en este barrio, en la zona centro, alrededor de la calle Colón... Empecé en el trabajo del camino, que era donde tenía la carnicería en el amigo. Sí. Y yo soy de trabajo y ahí empecé de carnicería. En el trabajo, pero sí, enseguida me bajé para León... Y aquí te asentaste, ¿no? Aquí me quedé. Oye, ¿qué gustos han ido cambiando? Porque de hace 30 años aquí, antes se comía filete, filete, filete... Sí, sí, era cocido, filete, carne para guisar y vamos, un elaborado, el más elaborado, el picadillo. Sí, la carnicería con un escaparate de medio metro ya tenías todas las posiciones. Casi, sí, sí, valía. Porque la pieza de filetes no la ponías en el mostrador. Sí, estaba siempre ahí al corte. La ponías ahí en el ventajo y se acabó. Y ahora esto es lo primero que vende, ¿no? Tienes al comercial este aquí anunciando el producto. Pero yo creo que es también por las prisas, las prisas que tenemos todos ahora. Ya, ya. Lo de llegar a algo que esté un poco preparado y que sea rápido de hacer. Bueno, sí. Por mí mismo también, claro. Y luego el tema de los elaborados, antes yo me recuerdo que eran las salchichas y lo que tú decías, el picadillo. Y se acabó, se acabó. Y ahora en elaborados, pues vemos rebozados de todo tipo. Sí, sí, sí. Y bueno, tampoco tenemos muchos más caras el fin de semana. Estamos en verano también, hay que tener cuidado con lo que hace. Claro. Sí, sí, sí. La cosa es que aquí ahora en verano, ¿qué es lo que más se vende? ¿Parrillas? Parrilladas, sí. Parrilladas y cosas a la plancha. Planchas. Sí. Para... Sí, menos de guisote. Lo de guisar. Pero bueno, se va vendiendo todo. Sí. Vemos que, claro, en verano tenemos que tener el chicharro en las leches. Chicharro. Y alguna conserva, chicharro, para la cena latina. Sí, señor. Una latina de mejillones y de sardinas. En las piezas ahora, la gente anda con el tema de la carne. ¿Qué es lo que más se tira? ¿La carne de vacuno, de porcino, de aves? Bueno, se vende todo. Pero lo que estoy vendiendo mucho ahora, que antes no vendía ni por asomo, es el ibérico. Ahora, pues, el agarto, el secreto, las delicias. Antes no se usaba y ahora vendo mucho el ibérico. Sí. Se vende mucho. Tema de conejo, tema de pollo, que siempre vamos a la dieta, ¿eso también será algo que...? Eso no falla. Eso ahí está siempre, ocupa una parte muy importante de la carnicería. No, y eso va a seguir siendo así siempre. Podemos meter muchas cosas nuevas, pero el pollo y el conejo... Es que eso que no falla. Yo veo que sigues teniendo ahí las costillas adobadas en pleno días de calor. Eso también se... Eso es porque somos de león. Sin más, seguro que en otro sitio, pero la costilla curada, unas patatas con costilla. Igual ahora más para el verano, arroz. Más arroz con costilla, pero eso nada. Oye, la verdad es que yo me pasaría un rato grande aquí, pero ya tenemos a ella rinconada esperando. Vamos a darle paso. Vamos a nosotros a seguir con nuestro desayuno en la Taberna de Colón. Miguel, muchas gracias. Nos acompaño porque no puedo, pero si no, se os acompañaría a tomar. Te dejo pagado el café, ¿vale? Muchas gracias. Venga, Miguel, hasta otro momento. Hasta luego. Ayer hemos dejado a Miguel, le hemos dejado pagar un café para cuando venga, o sea que ya sabes que hay que invitarle. Muy bien. Y esto es el misterio, algo de lo que aquí podemos venir a hacer a lo largo de la mañana, ¿no? Sí. ¿Desde qué hora de la mañana tenemos esto? A las 8 de la mañana tienes tu tortilla, tus tostadas, tus curasanes, sándwiches, de todo un poquito. Bueno, esto, la tostada aquí la vemos en plan dulce, pero ya a mí me gusta esa que me pones con tomate y aceite, que eso es una súper pasada. Es igual que esta, pero en vez de jamón, lleva su tomatito rallado, aceite. Tengo que decirles a ustedes que yo soy asiduo de la tostada de tomate y el tomate de aquí no es el tomate ese plastificado, es el tomate auténtico. Tomate muy bueno. Y además traes unos tomates a veces son espectaculares. Buenísimo, muy buen tomate, natural. A ti te gusta siempre mantener un poquito la calidad, siempre dar al cliente lo mejor. Quien dice las tostadas dice los pinchos que tienes durante todos los días. Todo, todo, todo guiso, todo, todo muy rico. Esto es lo que vemos con el desayuno. Un bocadillo. Un bocadillo, un pinchito de tortilla, un poquito de bizcocho. Sí, el churrito. El churro de momento con el calor y eso, ya lo dejamos un poquito más para el invierno. Sí, y luego ya pues la ración de tortilla que yo veo que no puede faltar y el zumo de naranja. El zumo de naranja natural, recién exprimido además, se exprime en el momento. Oye, yo me recuerdo esos guisos que me gusta aquí probar, pero vamos a decirles qué es lo más espectacular de la tapa de la taurra. Tienes muchas, la carrillera, la carrillera, la lengua guisada y luego ya cuando haces el guiso y las patatas marineras. Eso es el espectáculo. Y luego esos arroces que también tenéis una muy buena. Los arroces, el amarillo, los domingos, todos los domingos hay una paella. El domingo es tapa de paella y calamares. Y el top. Elegante. Tenemos una doble terraza, tenemos una terraza según el sol, nos ponemos por un sitio para otro y luego el interior que bueno pues está impecable como el primer día, con un montón de mesas, con una decoración, la verdad es que es impresionante. Muy bonita. ¿Desde por la mañana, desde las 8 de la mañana hasta la hora de cierre, aquí siempre tenemos el ambiente, la música, las noticias? Sí, bueno, primero por la mañana, a primera hora las noticias. Un poco las noticias, para por no nos salga. Las noticias, tienen las tres televisiones, noticias y luego ya a partir de las 10 y media, 11, ponía un poquito de música, más suave, luego ya va avanzando la tarde, ya la tarde volaba la música un poquito más... Sí, más acorde un poco a empujar a la gente al día final. Oye, estas tortillas no solamente son para aquí, sino también yo te las puedo encargar para llevar. Sí, 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 las tienes para llevar, tú me llamas o vienes, me lo dices y por 12 euritos te llevas una tortilla, la de llevar es un poquito más grande que esta. Sí, un poquito más gordita, sí, porque yo la he visto, esta nos la tienes aquí para ver un poquito cómo es el interior, una tortilla jugosa, riquísima, un buen café. Yo he oído antes, come un café bien servido, yo creo que siempre está bien impecable, ¿no? Siempre, 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 se intenta. Yo creo que lo de la taberna de color es algo como mío, ¿no? Porque yo paso por aquí todos los días, el café de la mañana, de mediodía, el vinito, yo creo que siempre tienes un abanico de productos de buena calidad, buena atención. Yo creo que tenéis de todo un poco, o sea que... Es lo que se intenta. No hay nada más que venir y disfrutar. Es lo que intentamos, que hay un poquito de todo para todo el mundo. Oye, tenemos unos días que vas a hacer de descanso, pero esto continúa y nada más que acabe el mes de agosto, volverás otra vez a hacer esos fines de semana especiales, ¿no? Ya empezaremos pues a hacer cocinas, algún conciertín, así algo, luego alguna degustación de ostras, por ejemplo, que hicimos alguna, siempre alguna cosita. Es que Carlos siempre tiene ese detalle de animar este fin de semana, que la gente tenga un porqué venir y disfrutar de una buena atención, de un buen producto y un ocio importante que aquí se puede disfrutar. Exacto. Carlos, muchas gracias. Ya tenemos ahí a Miguel que ha venido a tomarse el café. Lo prometido es deuda, o sea que vamos a disfrutar un café con Miguel, con Carlos y con todos ustedes. ¡Gracias!